hola gente que tal bienvenidos al mayor espectáculo del mundo bueno para los que no me conozcan soy magic gamba y bueno vamos a empezar con la temporada 2 de gamba invasión nuevos mods como veis 56 mods hay un huevazo por ejemplo lo he hecho yo en el pack de mods la más indica y todo de construcción avisa el craft el atom que es de un portal más un desierto el back pack bibliocraft build craft chocolate quest candy craft otro portal el de farlanders bueno hay un huevo y lo dejo aquí vale el magic corps también el comps alive el necromancy y bueno por aquí está el witcher y también el still angry teleport and path no sé si lo he dicho bien el waila el witcher y como he dicho el submorph vale así que vamos a empezar con una nueva temporada me instalaba el build craft más para la warry porque más tarde van a necesitar muchos materiales sobre todo para witcher y todos estos para no tener que estar picando todo el rato bueno está como veis está esta partida es de prueba y de prueba para el pack de texturas los mods y todo eso que me ha costado un montón porque había muchos mods que eran incompatibles cada uno bueno vamos a borrar este esta era una partida grabada que me ha ido mal pero vamos a vamos a crear un nuevo a ver vamos a poner aquí e invasión de 2 temporada 2 para sacarnos un cobrecito siempre viene bien el principio y vale voy a dejar ahora la semilla también en donde salido a ver dónde salimos si tenemos suerte a ver si carga esto estoy muy contento ahora voy a parar un momento la grabación porque quiero mirar si me se me está grabando bien porque anteriormente en la última grabación se me grababa con la voz de rápida y no me grababa muy bien tío no sé por qué se me va la olla al fraps no sé no sé me da mucha rabia tío muchísima rabia pero bueno vamos a hacer positivos crucemos los dedos y que nos vaya todo muy bien qué carga esto no joder joder jaja generando mundo generando terreno bueno algo así venga venga tú puedes tú puedes joder joder jaja que ilusión tengo eh una nueva temporada de gangbang invasion tenía unas ganitas pero que no eran ni medio normal venga 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 bueno pues tenemos un montón de moche no la vamos a pasar pero de miedo aparte se generan estructuras súper guapas con voces guapos bueno va a pasar genial vale tenemos aquí el consa live masculino vamos a poneros magicamba un gran vida perfecto listo finalizar vale pues estamos aquí vamos a dejar que cargue esto un poquito que tiene que cargar todo esto a ver a ver si tiene que generar todo un poquito vale esas tierras de ahí esas lilas son de la visa al craft vale que ya las iremos a buscar madre mía la generación de mundo como estamos ya es que montañaca no vale vamos a coger el cofre minero pues si hay un montón ahora lo enseño un momento este capítulo es más para enseñaros un poquito los más que tengo bueno un hacha bueno tres manzanas y un pan está bastante bien no está mal al principio eh vamos a cogernos esto y encima es un hacha de más de piedra no perfecto vale pues como veis tenemos el witchery tenemos el el micromanche el progressive automation que esto es para picar también son máquinas para picar para minar minear no me sale pero teniendo la teniendo el build craft no creo que lo vaya a usar seguramente usaré esto que es para los árboles para palar árboles tenemos el magic corp bastante chungo también el magic cons que más que más que más que más que más el chocolate quest que es bastante chulo el candy craft tenemos el atom que es un portal que va al desierto el avistar craft como habéis visto tenemos bueno tenemos un montón un montonazo ya iréis mirando más o menos por la este es el build craft ya iréis mirando más o menos por la serie lo clave libro craft y brillo bibliograph no me sale tengo la lengua de madera y bueno como veis tenemos un montonazo vamos a poner esto bien que no se porque siempre se me sale así lo quitamos y esto lo ponemos perfecto bueno que vamos a hacer ahora mismo pues lo que tenemos que hacer siempre primero ir a buscar comida vale hay gente que comienza con la madera pero como ya tengo madera de momento vamos a buscar comida piel perfecto vale más piel más carne vale perfecto pues eso voy a cortar un momento y voy a mirar como se está grabando vale ahora vuelvo vale chicos de momento va bien la cosa vale de momento no tiene ningún problema de grabación es que no se no se que pasa tío vale vamos a coger esto bueno no voy a coger esto porque tampoco te da mucha comida te da azúcar me parece vamos a matar estos cerdetes me ha venido de lujo eh la hecha esta de piedra vale me va un poquito lagueado es normal se está generando el mundo eso ya lo iré mirando yo poco a poco vale uff me va demasiado lagueado vamos a cortar un poquito el árbol este el ogro de la madera buenísimo ahí no llega aquí sí vale perdonadme chicos he tenido una interrupción bueno vamos a coger un poquito de madera que hacemos vamos a ver que ganas tenía que ganitas tenía de jugar a la segunda temporada estamos a día 14 y seguramente como dije lo subiremos el día 15 vale lo pondré programado a ver lo primero que tenemos que hacer ahora mismo es buscar piedra para hacer un pico una cuevita me vendría bastante bien y esta está bastante chula vamos a ir por aquí la hostia es bastante grande también vale vamos por aquí hierro también he visto he visto hierro vale vamos a buscar un sitio que sea bastante bueno para quedarnos un momentito aquí esto es bastante jodido me he metido en la peor cueva de todas vale vamos a hacer una cosa tengo aquí para tapar vale vamos a tapar un poquito esto luego ya recogeré la madera tranquilos y vamos a hacer esto por ejemplo yo creo que por aquí no tiene que pasar nadie en teoría vale ese es un sitio de momento coño la garganta para pasar de momento el día bueno ahí hay horas raros vamos a hacer una mesa de crafteo joder que me voy a ahogar coño vale vamos a hacernos un pico de madera eso lo primero vamos a coger piedra para hacernos un horno piedrita rica piedrita rica espera un momento voy a quitar la música vale la tengo quitada perfecto venga venga pues si lo vamos a pasar bastante canutillas hasta que consigamos buenas armas y armaduras porque vamos a estar yo creo que bastante chetadetes tengo muchas ganas también de aprender un poquito de los mods porque por ejemplo el witchery es bastante complicado vale es muy no se como decirlo muy complejo vale y eso más o menos tendré que ir mirando vídeos porque lo vamos a pasar bastante chungo eeeh no no habrás esto por si acaso vale pues ya tenemos bastante piedra nos haremos un horno y había carbón por aquí aquí había carbón aquí mismo por ejemplo para los hornos y ya seguramente en el segundo capítulo por ahí cuando yo consiga seguramente consigue materiales fuera de cámara porque vamos a tener que hacerlo por millones vale porque vamos a tener que hacer bastantes cosas vale ya tengo el horno esto aquí y vamos a poner la comida pues eso seguramente en esta serie en esta temporada haré bastantes cosas fuera de cámara es que no tengo más remedio vale vamos a hacernos el pico de piedra vamos a coger ese hierro de aquí esto así perfecto no sé si hacerme una espada no me voy a hacer de hierro me voy a esperar me voy a hacer una espada de hierro no me voy a hacer este hierrito perfecto me río por no llorar vamos a pasar chungo 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 vale guay un montón de hierro ¿no? vale pues nos podemos hacer la espada y nos podemos hacer el pico comida tenemos suficiente esto se ha vuelto loco voy a hacer otro horno ¿eh? mejor vamos a hacernos dos y hay otro carbóncito tonto tío voy y quito el carbón de aquí voy a ponerlo en el de arriba vale vamos a poner el hierro necesitamos más carbón ¿eh? yo he visto por aquí más carbón ahí aquí arriba hay más carbón vale me estoy arriesgando bastante hoy me voy a ahogar en serio hoy me voy a ahogar vale aquí carbón no me quiero arriesgar mucho porque no tengo ni armadura ni armas vamos a colocar esto es lo que tienen estos primeros capítulos es minería minería y comida comida ya está no tiene nada más me va a dar ahora un lagazo guapo también vale pero con esto de momento tenemos más que suficiente esto lo recogeré luego vale a ver vale tenemos hierro perfecto carbón aquí y aquí abajo vamos a poner más carbón y vamos a cocinar la carne esta de cerdo y vamos a hacer más palitos vale nos vamos a hacer el pico de hierro y nos vamos a hacer la espada de hierro yo creo que ahora mismo más o menos podemos ir bastante bien vale la espada de hierro la voy a poner aquí el ancha el ancha aquí el pan aquí un pico de piedra aquí la comida vale yo creo que vamos bastante bien ahora mismo eh vamos a cocernos más comida esencial la comida una hierro podría hacer hasta un casco y todo cojones voy a hacer un casco jajaja vamos a ponernoslo tenemos más seguridad ahora mismo y no se si con este hierro que tengo me podría hacer aunque sea unas botas vamos a quitar esto perfecto y esto de aquí también vale soy un poquito lerdo porque he quitado estaba haciéndose el hierro y lo he quitado antes vamos a poner esto ponemos el hierro vale vale pues eso chicos eh lo único que tenemos que hacer es esto esperar picar y ya está no tengo nada más que hacer es lo que es lo que hay vale lo que no sé es por dónde podría conseguir vamos a coger no sé si será de día eh vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí ya ves que hay nos cogemos este carbón también tengo una gana de empezar el Witcher y que no es ni medio normal ni medio normal ya os digo que iré mirando aquí hay videos saco aquí en Youtube y y eso ir aprendiendo también no tengo muchos no he puesto muchos mods de magia eh he puesto el Witcher y y el de los cultivos este en teoría si que es de magia ¿no? donde está el colms este este que en teoría si que es de magia de magia de magia está bien he puesto bastantes mods chulos y no sé cuánto durará la serie no ni será de 50 o de más ya veréis según como me esté yendo la serie de de bien o mal ya lo veré vale? o que me lo digáis vosotros o algo yo lo que espero no cambiar de texturas porque siempre que he jugado o he hecho una temporada de mods o algo tiene que cambiar la parte de texturas vamos a hacer menos pittorchas bien pittorchitas porque no sabemos que va a haber detrás de eso más carbón y escucho un esqueleto que tiene que estar con ¿lo escucháis? yo perfecto y él también seguramente me está escuchando lo que pasa es que no podrá pasar vale vamos a ver joder hay carbón aquí como ya para toda la serie casi joder va a ser que no eh ya solo con el buildcraft ya no se trincará todo el carbón bueno con el witchery también con el hornillo este también este gasta también el horno que tela eh vale perfecto 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 más carbón vale hay materiales y un esqueleto a ver si viene mira que bonito lagazo eh guau guau me ha dado un lagazo guapo tío a ver si me mata tío vale 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 a ver un momento esperad un momento a ver si he grabado bien porque se me ha parado un momento un segundo vale ya estoy aquí otra vez a ver vamos a a ir por aquí abajo que hay bastantes materiales sobre todo hierro y lava vale perfecto vamos a cogernos este hierro y este material es de forlanders como veis como tengo el guayla lo podéis ver necesitamos el tipo de hierro esto es para comer comercial con los aldeanos esto del guayla así que vamos a cogerlo que nos va a venir bastante bien vale bien a ver perfecto y el hierro así que lo puedo colocar en mi piedra que más oh más hierro como no cuanto hierro no vale y esto lo cogemos perfecto perfecto vale no esta nada mal en el primer capitulo hemos cogido bastantes cosas y de momento no nos hemos enfrentado a enemigos bastante felbetes que los hay eh eso lo digo ya que he hecho pruebas y los hay vale guau me esta dando lagazos aquí tremendos eh vamos a coger este carbón también uff que lagazos que tengo que mirar esto eh ya cuando acabemos la serie ya lo miraré mirar las opciones y todo esto vale escucháis madre mía lo que hay aquí abajo chaval uff uff vale un creeper un zombie dos zombies y aquí hay un material este material este material me interesa bastante y este también que es para hacer espadas y son espadas bastante buenas eh ya os los mostraré no quiero decir nada son bastante buenas las espadas sobre todo porque te dan efectos bueno efectos como visión nocturna y todo esto vale pues yo creo que por hoy tenemos bastante vamos a coger un poquito más de piedra para a ver si vemos el próximo capítulo ya irnos haciendo un poquito la casa aunque sea pequeñita de momento y nada chicos yo espero que os esté gustando la serie y bueno me apoyéis le deis a likes muchos likes muchas visualizaciones que eso viene bien no lo tendría que pedir pero es que es un esfuerzo bastante grande crear series de mods a ver y bueno es un agradecimiento muy grande que me hagáis me hagáis ese favor a ver eh no se si llego a este carbón vamos a mirar y bueno chicos me parece a mi lo vamos a dejar aquí y no se si bajar fuera de cámara por mas materiales los de aqui abajo que hayan enemigos pero yo creo que podria con ellos o si no hacerme una mina y ya iremos fuera de cámara y fuera de cámara eso ir buscando materiales para seguir adelante no se hoy me ahogo ya os digo yo me ahogo vale pues chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado le dais a likes favoritos comentáis y ala hasta el proximo capitulo adiós